que los astros te sean propicios bien y mucha gente ya se está calentando el ambiente político el de las elecciones y mucha gente está ya preguntándome Agatha pero dinos quién va a ser el próximo presidente si este va a llegar a ser congresista etcétera pero bueno le digo tranquilos tranquilos porque todavía no está el panorama claro de quiénes son los candidatos porque todavía tienen que pasar un proceso en cada uno de sus partidos uno de los personajes de los cuales ya se está hablando mucho en redes es de Barnechea verdad de acción popular en donde en acción popular por supuesto hay toda una pugna porque hay varias figuras ahí que quieren resultar siendo el candidato presidencial pero Barnechea pues él es de él es de Tauro y yo lo admiro muchísimo porque me encanta ver a las personas como él que es un hombre culto un hombre leído un hombre inteligente lo que parece que no le favorece es ese aire que algunos le critican como de príncipe de pituco dicen algunos ya inclusive le dicen el virrey otros pero el tema del chicharrón fue catastrófico para él en las elecciones pasadas ahora lo están criticando por no saber cuánto es el sueldo mínimo no entonces son cosas que que se presentan tan temprano en su campaña y que podrían ser demoledoras vamos a ver cómo están las cartas para este todavía precandidato verdad bueno yo creo que él es un hombre con muy buenas intenciones que tiene muchos valores que es muy inteligente pero todo parece indicar que no tiene el carisma como para llegar a la gente y que se van a estar fijando siempre en cualquier detalle para venirle con todo no le veo un buen pronóstico yo creo que él tiene que darse cuenta que él de repente él puede brillar muchísimo más con sus libros no sé como periodista de otra forma no pero no necesariamente como él lo está buscando en estos momentos ojalá pues que lo pueda reflexionar recuerda que estamos con sesiones virtuales que ya mucha gente se está apuntando y que quiere saber cómo va a terminar el año y que le espera para el 2021 no esperes el último momento marca el 9 6 7 24 24 24 que los astros desean propicios gracias